¿Puedo entrar, Dona? ¿Sam? ¿Qué estás aquí? Yo quiero que sepas que no sabía nada de Sophie. De que decidí dónde le voy a adaptar. Me lo ha pedido a mí. ¿Pero por qué no su padre? Su padre no está aquí. Pero ella querrá que lo lleve su padre. ¿Y si su padre también quisiera? ¿Qué? Sam, no me vas a hacer esto. Adiós. Dona, escúchame. Hablo de nosotros. Ya no quiero hablar. Ya se dijo todo. Duele a un hombre. Cosas de la llave. Y de igual que tú. Me quedé sin cartas. Ya me voy a entrar. No reparto más. No a todo el ganador. ¿A quién jugó mejor? No a todo el ganador. No a todo el ganador. Me toca a mí perder. No a todo el ganador. No a todo el ganador. No a todo el ganador. Es como debe ser, hoy igual que ayer. Y dime, amas, al no ser suceso, si ha hecho amarte ahora, es mejor, hoy. Algo en tu interior, hasta que quince años, hay que vivir. Yo lo sé, y no importa quién fue, se entende cada vez. El fallo se cumplió, nadie se quemó, el juego sigue igual. Pues quiero dar lo bueno y lo mejor, para todo al llegar a dar. Ya no quiero hablar, ya no me voy a meter. Gracias, pero no hay nada que añadir. Siento estar así, si es tan triste, tiene ansiedad, tiene inseguridad. Ya no me voy a meter. Va todo al ganador, va todo al ganador. Y ya no hay nada que añadir. Pero, si es tan triste, hay que ver. Y ya no hay nada que añadir. Ya no hay nada que añadir. Ya no hay nada que añadir. ¡Gracias!